Al término de la Cumbre de Seguridad Regional y de Minería Ilegal en el Magdalena Medio y La Mojana, se estableció un paquete de medidas para combatir las problemáticas de seguridad relacionadas con narcotráfico, microtráfico, minería ilegal y presencia de grupos armados organizados en los territorios. Ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado y con el apoyo de la FND, los gobernadores de Norte de Santander y Santander, presentaron el documento técnico de soporte para la conformación de la RAP El Gran Santander, considerada la mayor propuesta de asociatividad y regionalización por el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de ambos departamentos. Con el fin de prestar atención a la deserción escolar y asegurar el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se han expuesto a trabajar, la FND participó en la firma del Pacto Nacional en la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Y la protección integral al adolescente trabajador, liderado por el Gobierno Nacional. La lucha contra el contrabando no para en las regiones. Esta semana nos reunimos con el secretario de Hacienda de la Gobernación del Magdalena para trabajar alrededor del Plan de Acción e Inversión 2021 y alcanzar las metas propuestas en la lucha anticontrabando, definiendo visitas, aprehensiones y capacitaciones en el departamento. Con un llamado a la cultura de la legalidad y un balance acerca del impacto sobre las arcas departamentales, nuestra subdirectora Michelle Figueroa participó en el conversatorio Comprando Legal, ganamos los antioqueños. Allí la funcionaria remarcó que el impuesto al consumo significa para los departamentos casi un 45% del total de sus rentas tributarias. La FND inició la segunda etapa de acompañamiento a los departamentos en el fortalecimiento de sus estrategias de reactivación y desarrollo económico con una sesión virtual con los secretarios departamentales de Planeación, Agricultura y Desarrollo Económico.